Esta es la Dodge Durango, viene en tres versiones. Una es la tracción simple trasera 4x2 y dos versiones en 4x4, de las cuales la que tiene todos los equipamientos es esta que es la Citadel, de la cual vamos a traerles hoy día un reportaje. La Durango viene en tres versiones, principalmente una que es 4x2, tracción a las dos ruedas traseras, y las otras dos, la Limited y esta, la Citadel, que es 4x4. Las tres tienen el mismo motor, cilindrada 3.6 litros, con 290 caballos de fuerza. Las tres pesan lo mismo y tienen la misma caja de cambios de 8 velocidades, con las tres asistentes de arranque en pendientes y control de tracción. Este control de tracción es muy importante si estás haciendo un remolque, ya que tiene el sistema anti-oscilación de remolque, las tres de ellas, y también el soporte para frenado de lluvia. En donde varían la versión Express, Limited y Citadel, la Citadel tiene un aro 20, 265 por 50, y tiene los faros delanteros que son HID. Las otras dos tienen los modernos halógenos. Otra de las grandes cualidades que es que estás llegando a tu auto con apretar dos veces, ahí lo tienen, enciende el motor y así ya es una cosa menos que tienes que hacer antes de lo más importante de todo, que es ponerte el cinturón de seguridad. La Citadel viene con asientos que son ajustables electrónicamente para todo lo que es, a mí me gusta siempre que esté bien abajo, pero también son asientos que tienen calefacción y refrigeración. El sistema de Bluetooth, el sistema de los cambios en el timón, navegador GPS incluido, conexiones que son de USB auxiliar y una tarjeta SD, en caso no tengas un USB. Y también el cargador habitual de 12 voltios, que es tipo encendedor. Y lo que tienen ahora todos que es estas perillas, las tres versiones que las perillas de los cambios, aprietas el freno y puedes ya cambiar a otra velocidad. Un timón prácticamente ultradeportivo, en una versión que es esta, la Citadel, es una pantalla moderna y al mismo tiempo tiene controles para lo que son aire acondicionado y aquí el poder apagar el motor. Así que ahí lo tuvieron, si usted quiere llevar a sus mascotas y quiere llevar, si no también a toda la familia, hay tres filas de asiento y como siempre tiene el maletero eléctrico atrás en esta versión del Citadel. Así que como dice, vive el impulso en Dodge y lo puedes ver en Dive Motor.